Vecinos de este poblado localizado a 10 kilómetros de la Ruana, mantienen retenidos a 20 militares por la detención de dos autodefensas de Tepalcatepec, Michoacán quienes están presos en Ciudad Guzmán. Comandantes de Pueblos Hermanos aseguran que el Comisionado para la Paz en Michoacán, Alfredo Castillo, ofreció liberarlos pero no lo ha hecho. Hay tensión por un, posible, enfrentamiento entre militares y pobladores, pues están indignados por la acción de los militares y no los soltaremos hasta que liberen a los dos compañeros, señalaron. Los Tazumbos mantiene relaciones comerciales con la Ruana. Vecinos de esa población han sido víctimas del crimen organizado, por lo que son apoyados por los grupos de autodefensa. Se supone que el lunes 26 de enero se firmó un convenio de colaboración con el gobierno federal y no lo respetan. Si los militares intentan rescatar a sus 20 compañeros va a correr sangre, pues no los vamos a soltar hasta que liberen a los dos autodefensas, sentenciaron los autodefensas. Gracias por ver el video.